La cita de los lunes, una de ellas es en Sigüenza y con Ángela Hornero para que nos informe de todo lo que ocurre por allí, por su pueblo. Buenos días Ángela, ¿qué tal? Muy buenos días José Luis, pues encantada de estar un lunes más aquí con todos vosotros. ¿Por dónde empezamos hoy a revisar la actualidad seguntina? Pues tenemos que hacer una crónica porque ayer se celebró en Sigüenza e igual que en otras localidades el Día de San Juan. Y bueno, pues una tarde y una noche muy mágica para todos los seguntinos porque es una de nuestras favoritas. El Día de San Juan que aunque es hoy, pues claro, evidentemente la víspera también se celebra allí además por todo lo alto. Pues sí, culminaba esta celebración con una actuación de la rondalla, como no podía ser de otra forma, y también con su grupo de baile de la Virgen de la Mayor. Pero antes que todo esto, pues hubo jaleillo como es habitual el Día de los Arcos de San Juan allí en Sigüenza, ¿no? Pues sí, porque bueno, los barrios, en este caso fueron seis, participaron y crearon sus arcos. Por la tarde el jurado pasaba por todos ellos y una vez que ya habían visitado todos, deliberaban cuáles eran los ganadores. Me has enviado unas fotografías sobre los arcos que se han ido realizando en distintos barrios y la verdad es que el listón estaba muy alto, pero ahí se ha mantenido. Son arcos súper bonitos, floreados, así con los motivos relativos a San Juan y por los que pasó esa especie de ronda, ¿no? Evaluando y puntuando cada uno de ellos. Pues sí, y bueno, pues finalmente el primer premio se lo llevó en la calle del Tinte, el segundo la plaza San Vicente, el tercero la residencia Saturnino López-Nova y también hubo un premio de participación para todos, por lo que también lo recibieron la residencia Alameda, la calle Alfarerías y la calle de los Herreros. Estos arcos se organizan por barrios, si no me equivoco. Sí, también residencias de personas mayores también suelen participar en esto. ¿Y cuándo empezaba la ronda de arco en arco? Por la tarde creo que era. Pues a eso de las seis y media de la tarde comenzaba a pasar arco por arco y bueno, también la alcaldesa agradecía a todos los que participaban, ya que están preservando tradiciones que si no a lo mejor se perderían. Muy bien, pues desde luego es una tarde muy vistosa, la de la víspera de San Juan, año tras año ahí en Sigüenza, donde por supuesto se cantaron y bailaron las canciones típicas del momento. Por supuesto, y tampoco podía faltar una hoguera en la Plaza Mayor. Ajá, para terminar la fiesta, ¿no? Ya después de esa actuación de la rondalla y del grupo de baile, es cuando se hizo esa hoguera allí en la Plaza Mayor, a la que supongo que ha acudido también muchísima gente, ¿no? Pues sí, yo no pude estar desgraciadamente, pero sí que estuve viendo fotos porque yo siempre estoy pendiente de todo lo que pasa y había mucha gente, además de, aparte de la hoguera, también hubo chocolate, entonces, bueno, pues yo creo que es una noche muy bonita. Desde luego que lo es y cada vez más celebrada en pueblos de Guadalajara, que parece que esta es una tradición como que no suena más a la zona de Levante, pero aquí también se celebra, desde luego. Bueno, cambiamos de tema, ¿para irnos dónde? Bueno, pues tenemos que irnos cerca de Sigüenza con una terrible noticia y es que un accidente de tráfico en la A2 a la altura de Alcolea del Pinar dejó una mujer fallecida y cuatro heridos, tres de ellos menores de edad. Esto sucedió porque el vehículo se salió de la vía. Oh, qué tristísima noticia, ¿des luego pasaba a la altura de Alcolea del Pinar? Efectivamente, en dirección Madrid, en el kilómetro 133. Muchísima precaución con los desplazamientos en vehículo ahora en verano. Descansa en paz esta mujer y de los pequeños, dices que resultaron heridos de gravedad, ¿no? Efectivamente, tres menores, uno de ocho años, de 15 y de 14. Y además también el hombre, también mayor de edad, tuvo que ser trasladado en helicóptero medicalizado, por lo que durante unos instantes la carretera, los carriles tuvieron que ser cortados. En fin, lamentable noticia que tenemos que dar, lamentable noticias como esta que tenemos que dar de vez en cuando. Bueno, pues es que la plataforma médico ya ha expresado su preocupación por el reciente traslado del médico que venía prestando atención sanitaria en los municipios del entorno de Mandayona. En este caso, el médico se va a Cabanillas y, bueno, podría provocar carencias en la atención médica durante los meses de verano, que sabemos todos que es cuando la población aumenta más en los pueblos. Sí, esta plataforma se movió muchísimo cuando hubo que reclamar que en Següenza hubiera trabajando tantos profesionales como dice la ley que habría de haberlo. Todo aquello se solucionó, ¿no? Se solucionó, pero bueno, ahora este médico se traslada a Cabanillas y esperan que esta plaza, que ahora se va a quedar desierta, pues inmediatamente sea ofertada. También recuerdan la problemática, como bien dices, que hubo el año anterior, que llevó al cierre temporal de todos los centros de salud de Mandayona y de los pueblos cercanos. Vamos a ver si también la presión de esta plataforma hace que, por supuesto, esa plaza se cubra lo antes posible. Seguimos en clave médica o en clave sanitaria, ¿no? Pues sí, es que la ruta enfermera llega a Següenza. Esto va a ser el 25 de junio en la Plaza Mayor, desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde y también desde las 4 hasta las 8. Estos son talleres prácticos y divertidos para todas las edades. Interesantes charlas sobre salud. Es, digamos, asesoramiento para la salud, para todas las edades y un asesoramiento que se va realizando por algunas localidades, entre ellas a Següenza, donde va a llegar el día 25. El día 25, o sea, mañana va a llegar este tráiler para hablar de salud y también está destinado a todas las edades. Entonces yo creo que es muy bueno porque también los más pequeños pueden aprender cosas. Desde luego, desde luego. Siempre hay que acudir, si es posible, cuando hay cualquier problema, pues a un profesional médico. Pero también es interesante conocer los consejos que desde esta ruta enfermera se van divulgando, ¿no? Allá por donde pasa, pues sobre todo para prevención y para, en un momento dado, truquillos, por si hay algún percance menor que se pueda atajar a tiempo, ¿no? Pues sí, la verdad. Entonces, bueno, pues estaremos también muy pendientes a ver si sabemos un poco de qué hablan en esta ruta enfermera. Muy bien. Bueno, ¿dónde vamos ahora? Pues bueno, ya para finalizar, Següenza va a tener una marcha contra el cáncer. Esto va a ser el día 30 de junio a partir de las 11 de la mañana. También habrá carreras infantiles que serán a partir de las 10 de la mañana en la Plaza Mayor y serán hasta los 9 años. Recuerdan que esta es una marcha no competitiva de 4,6 kilómetros que está destinada a todos los públicos. ¿Las inscripciones, cómo hay que realizarlas a aquellos que quieran asistir? Las inscripciones presenciales todavía se pueden el 25 de junio, desde las 12 hasta las 2 en la Plaza Mayor y también el día de la marcha, dos horas antes. Pero si entramos en la página web de asociacioncontralcancer.es, ahí tendremos toda la información. Creo que hay un precio, una cuota solidaria, ¿no? Pues sí, para los adultos será de 10 euros y en este caso para los niños de 2. Y hemos dicho que será todo esto el 30 de junio, que es el domingo que viene. Efectivamente, el 30, a partir de las 11 en la categoría de adulto y a partir de las 10 las infantiles. Muy bien, bueno, pues información deportiva y solidaria esta marcha. Ángela, muchísimas gracias por este ratito que nos has dado. Volvemos a hablar ya, pero el viernes, ¿de acuerdo? Hasta el viernes, un saludo a todos. ¡Suscríbete al canal!